Investigan caso de pitón que mató a dos niños una pitón de 45 kilos, 100 libras, a la que se atribuye la muerte de dos niños canadienses por sofocación al parecer escapó de su encierro, se deslizó por un conducto de ventilación e ingresó por el techo a una habitación donde dormían el par de hermanos, dijeron el martes las autoridades. Un experto en serpientes dijo que era posible que el pitón se asustara y simplemente se aferró a cualquier cosa sobre la que cayó. La policía está tratando el caso ocurrido en Campbellton, New Brunswick, como una investigación criminal. El martes estaban realizando las autopsias a Noah Barte, de 5 años, y Conor Barte, de 7. Los hermanos estaban visitando el apartamento de un amigo cuyo padre es propietario de una tienda de mascotas exóticas en el piso inferior, dijo el sargento de la Real Policía montada de Canadá Alain Tremblay en una conferencia de prensa en Campbellton. Tremblay señaló que el pitón era conservada dentro del apartamento del segundo piso y no en la tienda, como habían dicho antes las autoridades. Este de Benteau, un vocero del Departamento de Recursos Naturales de la provincia, dijo que no se había emitido un permiso para una pitón africana y que la provincia no estaba enterada de que la mantenían en el apartamento. El departamento señaló que generalmente sólo se permite que zoológicos acreditados tengan este tipo de serpiente, a menos que exista un permiso especial. Tremblay dijo que la pitón era alojada en un encierro de cristal que llegaba al techo del apartamento y que escapó a través de un hueco pequeño en el techo conectado con el sistema de ventilación. Señaló que la serpiente se deslizó a través del conducto de ventilación y llegó a la sala, donde estaban durmiendo los niños. La tubería colapsó y la pitón cayó. El amigo de los niños estaba durmiendo en otra habitación, y resultó ileso. El propietario de la tienda de mascotas, Jean-Claude Savoye, dijo a la estación de televisión Global News que no escuchó ningún sonido y descubrió la horrorosa escena, cuando entró a la sala el lunes por la mañana. No puedo creer que esto sea real, dijo Savoye. Agregó que los niños eran hijos de su mejor amigo y que frecuentemente estaban en su apartamento visitando a su hijo. Savoye dijo que la pitón, la cual la ha tenido durante al menos 10 años, había estado encerrada sola y no era manejada por nadie más. La policía dijo que la pitón fue sacrificada por un veterinario. Fue enviada para una necropsia para confirmar el tipo de serpiente y ayudar a comprender la causa del ataque.